Renueve su afiliación Super Maxi y gane 5 años de compras super gratis en nuestros locales. Además, con su renovación refuerce la protección de sus datos personales y mantenga sus beneficios de afiliado. También participe por una de estas experiencias soñadas. Semana de Shopping en New York. Viaje a un concierto o festival musical. Entraba a un evento deportivo. O un viaje a las auroras boreales. Renueve su afiliación hasta el 28 de febrero. Super Maxi, el placer de comprar. ¡Gracias!